Música Feliz mi vida, si pienso en ti. Grandes barichas estoy contigo, no sé por qué. Mi bien, si esto es amor, ¿qué voy a hacer? Siento en mi alma un dolor inmenso si no te veo. Feliz mi vida, si pienso en ti. Grandes barichas estoy contigo, no sé por qué. Ah, yo supe de angustias hondas en mi corazón. Yo siempre anduve por la penumbra sin comprender. Ahora contigo siento la angustia, siento el dolor. Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor. Amor, yo supe de angustias hondas en mi corazón. Yo siempre anduve por la penumbra sin comprender. Ahora contigo siento la angustia, siento el dolor. Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor. Vivo feliz, vivo la vida, todo es amor.